¡Hey! Muy buenas a todos. Uy, esperen, ahí estamos. Video de descritorio, bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Han pasado cosas. El servidor sigue abierto, pero lo tuve que cerrar porque no estaba el compañero que tenía, no estaba entrando y no estaba entrando mucha gente del servidor. Así que, bienvenidos a la misma aventura, pero vuelta a comenzar. Esperen que es de noche y creo que necesito una cama. Bienvenidos a Sentra. Nuevamente he perdido todo porque lo he pasado un mundo solitario, así que es prácticamente una nueva serie porque quedan un montón de cosas por hacer, pero volveré a mi castillo, que está en aquella dirección. Para los que sean nuevos en el canal, me tomé una enorme cantidad de tiempo fuera. Hoy que me tocó en la cápsula. Uy, esta me gusta. Vale, vale, vale. Uy, tengo para dormir. Básicamente, pasaron cosas, pasaron muchas cosas. Estoy con un nuevo proyecto. Quiero ver qué hay. Esperen que no quiero matarme. Han pasado un montón de cosas en estas semanas. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Yo no estaba al 100%, la verdad. Y creo que volver a empezar con la serie es algo que necesito sí o sí. Así que volvamos a comenzar. ¿Qué es esto? ¿Es una botellita de estas...? Ah, por cierto, me tocó una Nichiren Sword negra de matar a mi primer demonio que simplemente murió, ¿sabes? Y me tocó el loro de... el cuervo de las misiones. Así que, como ustedes no vieron cómo se hicieron las misiones, yo tengo que volver a hacer todo eso de vuelta. Es más, tengo varios menús nuevos que no sé de qué son ahora que lo estoy pensando. El inventario se abre con algo que no sé. Errora de cargar, dice. Bueno, el tema. El toggle de la habilidad se sigue manteniendo con la R, ¿vale? Así que, me voy a dirigir a mi castillo, a mi nuevo gran... o a mi castillo viejo, que se encuentra a la derecha. Me dio un cagazo el perico ese. Y el primer episodio va a ser simplemente eso. He integrado 16 mods nuevos a un pack de 160 y pico, en el cual no había hecho una gran cantidad de cosas. ¿Vamos a hacer directo esta serie? Sí, estoy pensando en volver con la mayor capacidad que se pueda a grabar Minecraft y hacer todas las cosas. Tengo un montón de juegos que jugar, un montón de cosas por hacer. Me va a ir medio tapujitos porque hay algo que yo recuerdo. Esto lo voy a desactivar. De momento, ¿vale? En partícula de agua no, partícula de portales no, texturas animadas sí, partículas todas... No, lo voy a poner en reducidas. Agua, fuego... No, el agua no quiero... Bueno, no quiero el agua animada, el fuego sí. Las de vacío no las quiero. Esto después van a ver por qué es. Las aplicaduras de agua no. Las de pociones sí, el terreno animado sí, y las partículas de cohetes también. Y eso es un Enderman. No quiero que me revienten muchos bichos hoy. La verdad, quiero un semicomienzo tranquilo. Tengo unas escaleras. Bueno, y ver qué onda. Porque si mal no recuerdo, han cambiado las cosas mucho. Pueden aparecer unas entidades distintas. Después voy a hacer una pequeña demostración de los mods que he metido. Tengo que subir el pack de mods. Nuevo, el más nuevo, el último. Pero voy a hacer un par de pruebas antes que esté todo funcionando bien. He metido el conjunto Thermal entero. Porque la idea también es automatizar todo lo del castillo. Y hacer una función rara que he visto que hay gente que está jugando con Create y Thermal. El conjunto Thermal. Voy a fijarme si ahí hay más que nada... Voy a ver si puedo matar un par de bichitos. Creo que van a estar duros, ¿no? Va, son de nivel 4. El oso no está tan duro. Hay que ver con un nivel 4 cuánto me mete. De momento... Por lo menos... Tiene que haber una habilidad que sea... Me va a matar a base de flechas que no me dejan mover. Eh, eh, eh. Una habilidad. Vale, y experiencia que es lo que más necesito. Y esto es un Enderman que murió. Vale, necesito... Poder acercarme. ¿No hay alguna habilidad de Narychirin que pueda...? ¿Mueres o no mueres? Listo. Y el osito... El osito a tomar por saco. Bien. ¿Qué es esto? Eh, respiración acuática. Mira, me sirve. Me sirve y mucho. No la puedo equipar. ¿Puedo equipar... Nausea, no. ¿Y puedo equipar... ¿Fuerza? No. Necesito 61 puntos de niveles de experiencia. Pero me llevo estas cosas. Vamos a pasar rápido por aquí. No quiero liarme a palos. Porque esto es un vuelta a empezar. Y hasta que no tenga mis cositas... No reobtenga mis cosas... Se me habrán quedado guardados los puntos. Esa tortuga ni la voy a tocar. Todo lo que parezca así extremadamente raro. Cosas que conozca. Que me puedan llegar a matar. Las voy a obviar. Esta subida es una porquería. Ay, me estoy acordando de a poco de las cosas que tenía en la serie y... Me está dando ñañera. Pero bueno. No pasa nada. Todo lo que sea por acabar la serie. Creo que allá está el punto, ¿no? Al que tengo que ir. En efecto... Eh, hay una foca. Es solo una foca, ¿no? Hay una foca. No, eso es un cangrejo. Verga. Lo que meten los cangrejos, ¿no? Lo que meten... Sí, lo que meten los cangrejos. Vienen equipados... Equipaditos. Equipados para la guerra. Puro... No me acordé porque no podía cruzar el... El coso de hielo. Eran los malditos cangrejos. Y el cuervo cada tanto me asusta porque... Se me pone el nombre al lado. Eh, eso me sirve. Necesito comer, ¿eh? Esto no. Vale. Ojo. Una casa. Hay comida. Ojo. Me lo llevo. Esto me lo llevo. Eh, la casa esta no tenía comida. Vale. Eh, ¿y esto? Hay ciertas cosas que como estaba tan cheto en la serie. No las he visto. Voy a tratar de subir lo más posible del contenido al... Del contenido al canal. O... Bueno. Lo que sea menos cerca. Ah, yo me acuerdo de este lugar. Vale, vale, vale. Hay dos casas de tan chiro. Y el lugar a donde voy es aquel... El bicho este no me sigue. Vamos. Me atrevería... Me voy a fijarse de comida aquí dentro. Espero. Encarecidamente no seguirme matando a base de caída. Porque... No, no, este lugar está totalmente registrado, ¿no? ¿Me di cuentas? Eh. Bueno, el casco. Un poquito más de protección. No hace daño a nadie. Y libros. Ponele que... Eh, comida. Y aquí tiene que haber hornos. Con comida adentro. Vamos. Penal, carne podrida y carbón. Me llevo el carbón. Y más comida y carbón. Eh. Por lo menos... Vamos tirando... Ya vieron que el libro roce es de un mod nuevo que entró a la serie hace poco. Voy a subir el pack de mods. No sé si subirles una versión simplificada porque la vez que hice... Lo de la versión simplificada... ¿Por qué sacaron un cisne? Ah, hay peces nuevos. Bonifish. Beluga. Hay ballenas. Amfibian. Sirenas. Pepper. Y fiere salamandre. Salamandre. Ah, estas son las salamandras de... Ya me acordé. Estas son unas salamandras que se pegan a albueres calientes. Están muy... Es un animal muy interesante. Vale. Espero estar yendo en la dirección que es. Sí. Estamos yendo en la dirección que es. Ya les digo, va a ser un videíto corto donde recupero unas cosas. Decido encantamientos y me chuto niveles de experiencia que tomar por saco y habilidades. Ir decidiendo en este punto. Las habilidades que voy a tener me parece excelente. Después viene la parte de los mods. Va de volver a hacerme. Porque no sé ni qué tengo en los cofres. Viene bien porque es como más refrescadita. A todas las cosas. A todo lo que tenía. Un compañero no tenía equipación en esta serie. Y era porque nos hemos llegado demasiado alto. ¿Qué nivel son los bichos ahora? Ahora me voy a fijar. A ver. Nivel 9. Nivel 9. O sea que estamos a más o menos 900 bloques del inicio. En la casa estaba más o menos a mil bloques. Si mal no recuerdo. Me la va a poner. Me la va a poner. Y encima se hace de noche. Uy que gloria. Uy que lindo. Listo. Acá estamos llegando a la casa. Este es el lugar de... El lugar de la piscina. Esa maldita que había hecho. Toma. Vale. Ahí falta poner una antorcha. Eso que me está atacando es un creeper encima de un zombie. Y me acabo de dar cuenta que quizás. Está un poquito desnivelado el nivel al que estoy. Voy a ver a mi dragón. Me provoca ilusión. Hace un mes que no lo veo. A ver. Creo que ya no es mi dragón. Claro. Las cosas bindeadas. ¿Qué pasa bro? No. Tú ya no... Bueno. Vamos a dejarlo ahí hasta... Hasta que haya que... Haya que darle una finalidad al señor. ¿No? Me imagino. Vale. Lo primero... Voy a tratar de recuperar... Es que... Bueno. Van a haber unas cositas que sí recuerdo que voy a sacar de creativo. La piedra y... Y el coso. Pero después del episodio. O... Sí. Ya sé. Como mínimo una espada. La piedra de... De conjunción. Y después lo que se consiga con bicho. No. La piedra de teletransporte estaría bastante bien. La... La... Eh... Eh... Tú tienes... Este tiene un... Bueno. Eh. ¿Dónde se fue? No olvídense los cuervos. Uf. Casi me ha fumado el cuervo. Eh. Mi zona wey. ¿Eh? Yo no sabía que esto se... Se encendía. Mi librito. Mi jarrita de bebidas. Eso ni lo voy a usar. Uy. ¿Cuántos recuerdos? Esto... Esto me costó construirlo una que él. Y como... Esto yo no lo pensé. Porque al no... Ni pico tengo. Voy a tener que ir de... A la vieja usanza. Por abajo. Una vez llegue a la sala de cofre. Me imagino que allá tendré picos o algo. En la armería. Que está ahí. Y... Y a partir de ahí. Tirando para adelante. ¿No? Tenía un montón de cosas de visión nocturna que no... Que no apliqué. Estuve viendo todo en un mundo aparte. Uf. Vale. Con lo justo. Vamos a comer. Ok. Goblins Traders. Genial. Teletransportes que me llevan a cada parte de la casa. Y a Len. Me había olvidado que los teletransportes estos... Se... Isla del Virgo. Me ha gustado. No sé. Ah, vale. Esto era... Naciones Castillo. Sótano. Este sótano no es mío. Será el cofre. Bien. A ver. Bien. Tengo los TP. Esto es para ir a las dimensiones. Bueno. Me puedo armar bien. Ay. No. 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 Duele. Vale. Tengo niveles de experiencia. A comer. Mio. 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 Vale. Que me siento súper de patatas. Libro encantado. Vale. Esto de a poco ¿Y aquí qué tenemos? Vale, vamos a ponernos el collar He perdido una cantidad de cosas Pana No se dan una idea Probabilidad de hacer que el rayo Caiga a los atacantes Perfecto, me lo llevo No puedo Si puedo ponerme dos No sé si uno afecta Mira, me llevo un pico Esencial, pico El coso del Everlasting Y una Una mochila No estaría nada mal No estaría The Cape World Portal Igniter Este es del Cape World, vale Y un orbe De vuelo temporal Tengo Ok, quiero ver porque tenía uno Del Everlasting Abilities Que era Un coso La armadura toda cheta Bueno, no tengo algo que hacer Eh... Eh... Estufal en weather Invisibility Estufal en bad omen Eh... Este pacist Este me lo llevo Eh... Operación acuática Shambos, mininfatí, water breathing Water breathing Water breathing Tengo, sí Eh... Este pacist Me lo llevo Velocidad Shambos me va a servir Eh... Fuerza también Eh... Eh... Este pacist Y whatever Creo que me tenía que meter Uno de estos cada vez Así que Y me distengo Obligado Estoy obligado a recorrer el mundo Porque hay muchos que dejé De lado de estos Porque pensé que no los iba a volver a necesitar Pero, oh casualidad Los tengo que utilizar otra vez Eh... No Necesito el de fuerza primero Así que Chutarnos primero estos Straight Vale Eh... Straight Ok Si yo voy aquí Agarro el straight Me lo paso Straight 2 Vale Eh... Shambost Step assist Step assist Eh... Velocidad Respiración acuática Y step assist Vale Tengo incluso para hacer un encantamiento Ok Vale Ahora Tengo comida Y quiero ir a revisar Los cofres Eh... Donde tengo cosas Esto es un ascensor ¿No? O sea Perfecto Pana Ya Ya estoy recuperando Recuperando la potencia La fuerza Por cierto Necesito un lugar Y por Y me Tenía que seguir construyendo el castillo Me acuerdo Así que Ahí vamos El bicho de Camilo Que está ahí Y Aquí Si vamos Hacia el fondo Tiene que haber Por lo menos Una armadura Que tenga Encantada ¡Uy! Las cosas de musa A ver si hay una armadura Buena por aquí Hay muchas armaduras Buenas La de lobo La de sombrero No está No Esta que tenía Un til Inútil Explorador Aumenta mi Rango de visión No Esta armadura No No Es muy bonita Todo lo que quieras Pero ¿Y esta? Uy ¿Y esta? Para Irrompibilidad Iluminación Irrompibilidad Protección Receta armatada Altruistic Me lo llevo Perfecto Entonces el casco Protección mágica Y Sixth Sense Este era el que evitaba Que muera Me acuerdo Me acuerdo Protección inútil La de rompibilidad Inútil No me sirve Había un encantamiento Que era malo Aparte de inútil Y protección Y aquí Este Esta No Este está muy Es más Esta me la voy a poner Aquí Para tirar facha ¿Sabes? Y para tirar facha Aquí nada más ¿No? Vale Y arma Una arma que tú digas Que rico No No me puedo Llevar esto Porque esta Es la misma Ninchirin Que tengo ahora ¿No? O sea Tengo que hacer esto Cada vez que quiero Una de estas ¿O cómo? Metí un mod De abajo Debe ser el aldeano Una vez cada tanto ¿No? Eh Tengo Puedo ver a través De las paredes Men 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 Me están robando Men Sí Me voy a quedar Hasta que consiga un hecho Me voy a quedar con esta espadita A menos que De momento Va arriba Empuje el colo Su poder Vale Me voy bajando Quiero ver este tipo No Estos son los aldeanos Mis Aldeanos Antiguos Antiques Aldeans Que por cierto Yo había puesto aquí Algo para que suban Estos señores Eh Señora Tome Ahora Usted hace así Hace así Y sale ¿Ve? Super easy Man Super easy Super Super easy Mira Yo me pongo aquí Y salen ¿Ves? Ahí está Perfecto Ya no tienen problema ¿No? Bien Segunda gran casa Que hago Vale Perfecto Ahí tienen otra casita Chicos Hagan lo que quieran Aquí No ha pasado Nada Un minutito Chicos Hola 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 Muy bien Chicos Perdón No sé Creo que se escucha un sonido de fondo No sé si son Son los cascos Después voy a revisar Porque Qué bueno revisar esas cosas Esto es Ah Cierto Que tenía los tradeador Me acabo de acordar de algo Y me acabo de acordar de otra cosa más Que tal vez no mole tanto Pero Pero, pero, pero Yo, si mal no recuerdo Si vengo aquí Tengo que tener Uff Le voy a decir muchas patatas Pero hasta me cae mejor esto Y aquí Deben de haber Eh, aldeanitos No sé por qué Esto que era Esto no era lo de Este es el de Ah, vale, porque yo puse Me estoy acordando Me estoy acordando Así que nada, chicos Vamos a dejarlo por acá Y nos vemos en el siguiente Esto cambia por persona Vamos a verlo Seguir en el siguiente episodio Así que nada, chicos Eh, perdón por haberme ausentado Tantísimo tiempo Y Y disfruten otra vez de la serie Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo